Terminó el primer tiempo con 1 a 1 y estamos comenzando el segundo tiempo Se juega con 5 jugadores Va a saca a cruzar Va a tirar de frente al arco Bien, fuera Chupitas en el arco Saca a la van La van La van así A patear de frente al arco Chupitas Eso Asustando Chupitas Chupitas Solo, solo, solo Otra vez Ahí Emanuel Emanuel La urdial está ingresada Sirve La tierra La tierra se la lleva No, le da una un cable Patrizada Patrizada Sánchez 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 Emanuel La bloquea Uy, Emanuel sigue Le da Sánchez Sánchez entra y no No puede 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 Escabellando Juan Ahí la tiene Juan Ahí viene Ordeales Se chocan Ahora están 3 Ahí Se demoró Dando la vuelta Para usarla Sirve El real está ahí La toca Vale, dale Sirve Pero no está ubicada En el momento Sirve Juan Sigue con Juan Juan y la lanza Esta la van La van es fuera Tadjeta Tadjeta Bien Bloque Patea De frente Va Sánchez Va Sánchez Wow Wow Eso dolió Seguro estaba Febre Ay pobre Febre Y la abrió Veala Muy fácil Fácil Bien Antesana Sigue antesana La interceta Antesana Muy buena Antesana Sigue Uy Qué malo Que solo Y el árbitro Había dejado Que siga La jugada No había dejado Que siga Había cobrado Una falta Bien Cierra Está abriendo Cuarto Bien Apeta Ambo Pelota Se va La pelota Más Sigue Ég Más Más Crap Sigue